qué te has hecho en la cara voy a ir clara concisa al grano que te haces en el pelo que te has hecho en los pómulos spoiler un día me retoqué los labios pero me metí medio vial porque no podía con el dolor esto de ácido hialurónico porque cuando vi la aguja del tamaño de mi cabeza le dije al doctor julio no no se llama julio pero julio no no me iba a poner eso porque yo estaba sufrir y como les digo en 2024 se avecina el cambio de look heavy porque vamos a cortar tremenda melena y bueno la donaré seguramente como dice ya en su momento y la aprovecharemos para una buena causa pero que se viene el cambio de look en 2024 se viene seguro